¿Qué es la presentación del informe? Vayamos a Mariano a la presentación del informe y después nos seguimos largando todos, y los chicos siguen interviniendo, y bueno, vamos a abrir también Laura, obviamente, y la idea es que después abramos un poquito el debate y pensemos colectivamente. Bueno, sinceramente después del video de los chicos, no sé si hay demasiado para decir en números, que exprese más claramente este reclamo tan claro y tan genuino de los chicos y de este trabajo que han hecho. Vamos a intentar quizás ponerle un poco de, o sumarle mejor dicho al video, algunos datos que nutren este reclamo y que dejan en evidencia efectivamente que en las zonas de la Comuna 8 principalmente y la zona de Comuna 9, puntualmente el barrio de Mataderos, la situación de la educación media común es alarmante. Nosotros desde la oficina de Mataderos de la Asesoría General Tutelar, cuando el año pasado comenzamos a trabajar en el barrio, en el marco de la política de descentralización de la Asesoría General Tutelar, empezamos a estudiar algunos reclamos históricos del barrio y uno de ellos era el reclamo de la educación media. En función de eso, realizamos toda una serie de entrevistas, analizamos estadísticas oficiales, cruzamos datos y terminamos elaborando un informe, que es este informe que estuvo circulando, está circulando en el día de hoy, que se llama La educación media en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, desinclusión educativa. Y ese subtítulo se debe a que en el informe, a partir del diagnóstico que hicimos, surgieron tres cuestiones o tres puntos, tres alertas sumamente importantes en esa zona. Una de ellas es la deficiente cobertura que existe en la zona de Comuna 8, principalmente, y en Comuna 9, en relación a la educación media. Y después el informe releva también otras problemáticas íntimamente vinculadas, que, como bien mencionaba Kevin, ya son la exerción escolar. Y por otro lado, estudia las políticas de inclusión educativa que existen a lo largo de la primaria, porque hay un dato que señala que la educación primaria se termina en una totalidad, casi en un 100%, mientras que la educación media tiene alrededor de un 50% de exerción. Entonces, en función de eso, lo que en el informe van a encontrar es el relevamiento de distintas políticas de inclusión que se desarrollan desde el Estado, políticas públicas, en el nivel primario, y a partir de la pregunta de, bueno, ¿cómo están funcionando estas políticas que los índices de exerción son tan altos? El informe parte de la ley 898, que es una ley sancionada por esta casa en el año 2002, y que establece la obligatoriedad de la educación hasta la finalización del nivel medio. Básicamente, la ley dice que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública hasta terminar la escuela secundaria, y que esta culminación es obligatoria. Esa ley establece dos grandes líneas de trabajo, y una de ellas es el tema de cobertura. Establece el plazo del año 2007 para que el Estado de la ciudad garantice la plena cobertura de la educación media en toda la ciudad de Buenos Aires. La otra pata de la ley 898 son toda la pata de igualdad de oportunidades, y lo que eso implica, poder garantizar a todos los chicos de la ciudad, indistintamente del lugar en el que vivan, el acceso, la permanencia y el egreso del nivel medio. Lo que primero van a ver en el informe es una caracterización sociodemográfica de la zona que arroja datos bastante alarmantes, principalmente vinculados al hecho que la Comuna 8 y la zona de la Comuna 9 que está pegadita a la Comuna 8, es una de las zonas con mayores índices de vulnerabilidad de toda la ciudad de Buenos Aires. De hecho, es la zona con mayor participación de población que vive en villas y asentamientos. La Comuna 8, por ejemplo, es la comuna donde más chicos hay en toda la ciudad de Buenos Aires, y donde ese porcentaje en relación al total es mayor. Por eso creemos que la situación que denuncian los chicos es particularmente grave en esa zona. Bueno, básicamente la cuestión de la falta de cobertura se refleja... Perdón, me voy a agitar así. Se refleja tanto en los establecimientos de educación común como en los establecimientos de educación especial. En ambas líneas, en ambas modalidades, faltan escuelas medias en la zona que monitorea o que releva el informe. De eso, mejor dicho, dan cuenta dos grandes reclamos vecinales que existen. Uno es el del polo educativo Mataderos, conocido por el nombre del Corralón, que hasta hace un tiempo estaba en ese lugar y es el que denuncian los chicos en su video. Y otro es un reclamo histórico también por un polo educativo en el barrio Piedra Buena. Ambos reclamos tienen reflejo legislativo, es decir, tienen proyectos de ley en la legislatura, algunos de los cuales ya han perdido estado parlamentario, pero se han ido actualizando. Y hoy por hoy la legislatura tiene proyectos de ley para planificar y para construir polos educativos tanto en la zona de la comuna 9, que mencionan los chicos, como en la comuna 8, en la zona del barrio Piedra Buena. Un dato sumamente alarmante que arroja el informe en relación al tema de la cobertura, surge de comparar los chicos que año tras año se inscriben en séptimo grado y los chicos que año tras año se inscriben en primer año de la escuela media. Es decir, todos los años en la comuna 8 quedan fuera del nivel medio alrededor de 600 chicos que el año anterior se habían inscripto en séptimo grado, como los chicos cuando hicieron el video, y que al año siguiente se encuentran que no tienen escuelas medias. Bueno, esa cantidad de chicos ronda y es bastante permanente todos los años los 600 niños y niñas. Aquí, por ejemplo, se ve claramente la falta de escuelas. Este mapa muestra las escuelas medias en toda la zona, se quiere sur, de la ciudad de Buenos Aires y de trabajo principalmente de la oficina. El polo que mencionan los chicos, el polo educativo, es ese. Esta es la zona de la comuna 9 en la que la mayoría de estos chicos habitan y que evidentemente, ven aquí, no tiene escuelas medias cerca. Faltan puntitos azules en todo este círculo. Esta situación de las escuelas medias comunes se repite, y con mayor gravedad incluso, en lo que es la educación especial. De hecho, como ustedes ven, en toda esta zona hay solo dos escuelas de educación especial, mientras que en algunos polos al norte de Rivadavia y más hacia el lado de la zona de Retiro y del centro de la ciudad, encontramos que hay un gran nucleamiento de escuelas especiales. Bueno, la segunda alerta que encuentra el informe surge o está íntimamente vinculada con el tema de la deserción escolar que mencionaba Kevin. Y de hecho, esto se encuentra en las dos comunas, tanto en la 8 como en la 9. De 1.800 chicos que empiezan primer año, que arrancan la escuela secundaria en la comuna 8, solo se inscriben en quinto año, y no hay estadísticas de cuantos terminan la educación media, 700. Es decir, y en la comuna 9 de 2.100 solo culminan 900. Son índices que están por sobre el 50% de deserción escolar. Más de la mitad de los chicos que inician la escuela media común en la ciudad de Buenos Aires no culminan su educación media en esa misma modalidad. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, algunos indicadores de abandono potencial, de deserción escolar potencial, son la sobredad y la repitencia. Ambos encuentran en las dos comunas también índices súper elevados y alarmantes. En lo que es materia de sobredad, vemos que a lo largo de los años en las dos comunas ha ido creciendo, alcanzando o superando el 50% en la comuna 8 y llegando al 40% en la comuna 9. Que es sobredad, básicamente chicos que no tienen la edad teórica para estar en el curso en el que están. Es decir, que deberían haber tenido un trayecto escolar más regular y que por H o por B están cursando actualmente algún curso con una edad superior a la que en teoría deberían estar cursando. Los índices de repitencia también son súper elevados y alarmantes en las dos comunas y de hecho crecen en estos últimos años y alcanzan en la comuna 8 el 18%, casi el 20% y en la comuna 9 están alcanzando el 15% aproximadamente. Bueno, algunos recursos del sistema educativo para el abordaje de las problemáticas al nivel. Básicamente es, bueno, qué políticas públicas cuenta el Estado para abordar estas problemáticas. Y allí vemos que en líneas generales los equipos de asesoramiento socioeducativo, los departamentos de orientación escolar y los programas de inclusión escolar tienen buena valoración de parte de la comunidad educativa, es decir, se entiende que los profesionales hacen un buen trabajo, que los objetivos de los programas en la mayoría de los casos son idóneos para abordar estas dos problemáticas, estas problemáticas en general, digamos, de la educación media, pero surge de todas las entrevistas, de todos los datos cuantitativos, escasez de personal, que los equipos están desbordados y que no llegan a dar abasto a toda la demanda que existe, principalmente en esta zona, ¿no? Que como veíamos, es una de las zonas de mayor situación de vulnerabilidad de la ciudad. Un punto interesante es la estructura del trabajo docente en materia media, aquellos programas que tienden a evitar lo que se conoce como profesor taxi, que es el profesor que va de escuela a escuela tratando de poder llegar a fin de mes de manera medianamente digna y que por ello no puede involucrarse de manera plena con probablemente ninguno de los proyectos pedagógicos de las escuelas en las que trabaja. Y allí hay un programa que se ha aprobado por ley en esta casa, que es el régimen de profesor por cargo y que pese a que tiene valoraciones sumamente positivas de todos los directivos, los docentes, que entienden que este programa tiene mucho capital para mejorar los índices de deserción que estábamos viendo y para mejorar los proyectos pedagógicos de las escuelas, tiene una implementación sumamente lenta. A la actualidad de 150 escuelas aproximadamente solo se está implementando en 20 en toda la ciudad. Bueno, y el último punto que trabaja el documento es el tema de las políticas de inclusión de nivel medio, esto que les mencionaba en un inicio, perdón, en nivel primario, las políticas de inclusión de nivel primario. ¿Por qué? Porque como veíamos la deserción en el nivel medio es alta, muy alta y en el nivel primario es casi nula. Entonces nos preguntamos cómo se finaliza el nivel primario y cómo se inicia el nivel medio. Y allí, al estudiar estas políticas que tienden a acompañar las trayectorias conflictivas de los chicos o dificultosas, mejor dicho, a lo largo de toda la primaria, vemos que los equipos principalmente responsables de eso, que son los equipos de orientación escolar, en dos distritos de la zona que estamos estudiando, tienen entre 6 y 7 profesionales para atender poblaciones estudiantiles cercanas a los 10.000 personas, a los 10.000 chicos. Evidentemente es una correlación que bajo ningún punto de vista puede dar respuesta a los problemas que existen en la actualidad. Bueno, y un último punto que también el informe releva, además de todos los recursos de educación, propiamente dicho, se pregunta por los recursos con los que cuenta el Ministerio de Salud y por el Consejo de Derechos de Niños, que ambos ministerios son espacios a los que educación suele derivar para abordar, por ejemplo, los COEs, no sé, para que los chicos puedan tener una atención en fonaudiología, en psicología, y nuevamente lo que vemos es como una escasez de personal y un desborde en el trabajo cotidiano de todos estos equipos, muchos de los cuales son sumamente destacados por los efectores locales. Bueno, así entonces las conclusiones finales del documento a 9 años de la sanción de esta ley que establece la obligatoriedad de la educación media en la Ciudad de Buenos Aires son un déficit importantísimo en cobertura, como vimos, elevados índices de exerción escolar, altas tasas e incremento de sobredad y repitencia, y escasez e insuficiencia de recursos dispuestos para la inclusión educativa, lo que a juicio de la oficina deja en evidencia que transcurridos 10 años casi de la sanción de esta ley, la obligatoriedad y la plena garantía, mejor dicho, de parte del Estado de la educación media en la Ciudad de Buenos Aires es aún una utopía y principalmente en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde vemos que existe una obligación de especial atención a todo lo que es esa zona. Eso es un poco lo que dice el documento y que no es más que lo que dijeron los chicos, quizás con algunos números menos claros, pero que tiende hacia el mismo objetivo, básicamente. Bueno, creo que fue bastante claro y contextualizó muy bien lo que los chicos denunciaron y por qué sucede lo que sucede en Mataderos. Si les parece, nosotros preferimos ahora abrir un poco el debate, las opiniones, el intercambio, porque creo que hay mucho que tenemos que también pensar, que interrogarnos. Están presentes los compañeros de Lobo Suelto, una agrupación estudiantil de secundarios en la Ciudad de Buenos Aires, Bruno Valvis y Nicolás Ticornia. Como sabemos que están, le vamos a pedir a ellos que si quieren empezar diciendo algunas cosas. Bueno, primero me gustaría saludar esta actividad, realmente me parece algo maravilloso de esta lucha que están dando, teniendo en cuenta la situación en la que están, digo, un barrio que no cuenta con ninguna escuela media y digo, las consecuencias que te trae, ¿no? Primero saludar y abrazar esta actividad y después me gustaría contar un poco acerca de la situación que hoy en día vivimos la mayoría de los estudiantes secundarios de la capital, que es en primer lugar, bueno, la cuestión edilicia. Hoy en día hay colegios cuyos techos se siguen cayendo a pedazos, cuyo, digo, hay filtraciones, hay aulas que se inundan, hay todo un problema con el tema de la electricidad. De hecho, en un colegio de... Ahora hay un colegio que está tomado, que es el Espora, que es el que queda en Liniers, digo, por cuestiones edilicias, es realmente, la situación es muy precaria. Hubo chicos, digo, que tuvieron problemas en cuanto al polvillo que sale de las paredes, hubo pibes que salieron con una, digo, casi una intoxicación. Es un colegio que está en lucha y que, digo, todo el movimiento secundario se solidariza de alguna forma con él. Hoy en día vivimos una situación bastante particular en la que el gobierno de Mauricio Macri, digo, mantiene una posición bastante ofensiva, teniendo en cuenta que hay dos decretos que vemos que realmente atentan contra la educación pública, como lo es el decreto de 1990, el de cierre de cursos, supongo que la mayoría están al tanto de qué trata este decreto y las consecuencias que acarrea. Y el decreto 330, que es el que regimenta, o el que pretende regimentar, porque no lo vamos a permitir, que regimenta a los centros de estudiantes, haciendo que, digo, cada centro de estudiantes tenga que tener una forma de organización vertical más allá de la voluntad de los estudiantes a la hora de organizarse. O sea, hay una ley, la constitución, que aclara que, digo, cada centro de estudiantes tiene derecho a organizarse según la voluntad de los estudiantes de cada colegio, digamos. Es ahí donde se ve que este decreto es anticonstitucional. Aparte, digo, es un decreto, no se debate en ningún lado, sale de la cabeza de un par de tipos y pretende instalarse en nuestro modo de organizarnos. Y no es casualidad que este decreto salga en 2011, un año después de lo que fue el estudiantazo, digo, 40 colegios tomados, un movimiento que realmente puso en jaque al gobierno y, bueno, es una respuesta a todas las políticas de privatización que ha tenido, digo, Mauricio Macri con la educación, y no es solo con la educación porque también es con la salud. Eso también se ve. Y, bueno, me gustaría saludar y dar un gran abrazo a esta actividad y felicitar a Filipinas por la lucha que viene dando y a los chicos que vinieron a poner la cara y, digo, realmente me pareció maravilloso ver el video y escucharlos hablar en la radio. Yo en séptimo grado no tenía idea de nada y no sabía lo que era una lucha estudiantil. Y realmente me enorgullece hoy en día como militante y como estudiante secundario, digo, me enorgullece ver a, digo, unos chicos de séptimo grado, digo, es alugroso realmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gracias, un nuevo gracias a los chicos y felicitaciones. Encaramos este trabajo porque concebimos que tenemos que enseñar a los chicos a pelear por sus derechos, porque creemos que las ciencias sociales pasan por ahí, por mejorar el entorno en el que vivimos, pero sabemos que no son ellos los responsables. Hay una legislatura y tiene que haber un presupuesto y son las políticas de la Ciudad de Buenos Aires las que tienen que lograr que tengamos esa escuela. Es gravísimo 50% de deserción. Tenemos 600 chicos que en primer año no ingresan, pero después tenemos 1.200 que quedan en la calle. ¿Qué hace un chico de 13, 14 años cuando no tiene escuela a dónde insertarse? ¿Qué hace un chico a los 17? Ya tenemos 1.800 chicos que no tienen escuela a dónde insertarse. ¿Qué puede hacer un chico de 17 si no hay una escuela que lo contenga? ¿Qué clase de ciudadano se estamos formando? ¿Qué pretendemos lograr? Nosotros creemos que desde la escuela pública sale una mejor ciudad y entonces vamos a seguir peleándolos desde ese lado. Y vamos a enseñarles a los chicos cómo hay que defenderlos y nos fue muy bien. Sí, buenas maestras. Sí, les pido que se presenten, porque yo presenté al primer, porque después les conozco para que todos sepamos. Bueno, mi nombre es Marcos Tula, pertenezco a la red Nuestros Derechos, Blocar y Matadero. Bueno, conozco a los chicos, a Silvia. Bueno, primero agradecerles a los chicos por la valentía que tuvieron. Y en nombre de la comunidad de Mataderos también pedirles disculpas, porque la verdad que como dijo Silvia, los responsables somos nosotros los adultos y las políticas. Por más que nosotros adherimos a un montón de políticas, a veces las políticas no llegan a la zona sur. Yo también trabajo en una escuela pública que el diputado la visitó, que es la 2 del 20. Nosotros ahí tenemos 650 chicos en doble jornada. Y tenemos también 2 abuelitas de jardín para las alumnas madres. Y la paradoja del gobierno de Macri es que en este momento es el que más recauda y para la zona sur no baja ni una moneda. Y te pido a vos, y te agradezco, pero que lleves adelante este proyecto, y no sé si hay alguien más de distintos palos acá, pero que tomen este proyecto en serio, porque la salud, la educación, son cosas muy serias. El informe que dio Mariano es muy cruel y yo lo puedo aseverar porque en mi escuela pasa. En mi escuela, bueno, hay aulas que tienen 35 alumnos y sin embargo los docentes le siguen metiendo, le siguen metiendo y le siguen dando, le siguen dando un equipo enorme y hay de gente trabajando para los chicos. Pero muchos chicos se pierden y quedan en el camino. Eso es muy triste. Es muy triste lo que está pasando en la zona sur y en la escuela. Porque nosotros tenemos dos modalidades. Una modalidad es gastronomía y otra es sociocomunitaria. Y bueno, nosotros tenemos un aula-taller de gastronomía, pero el gobierno de la ciudad no nos da una sola moneda para comprar un kilo de harina. Tenemos que salir a pedir por la zona. Y mendigar por la zona para que los chicos puedan hacer una receta. Para que puedan, no sé, comprar las cosas para hacer una milanesa, la napolitana. Por lo menos. Y la tenemos que salir a pedir. La comunidad toda la tiene que salir a pedir porque no nos provee de nada. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno de Macri y es una vergüenza lo que estamos haciendo muchos de nosotros que no estamos tomando las cosas en serio. O sea que yo les pido al gobierno de Macri, bueno, que se haga cargo de la educación pública, porque él es el gobierno. Se tiene que hacer cargo de la educación pública. Y vamos a construir el polo, lo vamos a construir con las cuatro escuelas. Porque también el señor Ritondo dice que ahí se tienen que construir dos escuelas. No. Ahí se tienen que construir cuatro escuelas. La escuela inicial, porque bueno, qué paradoja que ahora hay mucho trabajo y resulta que las compañeras que tienen trabajo no pueden dejar a sus hijos en la guardería, no tienen jardín. Una escuela primaria, porque necesitamos una escuela primaria. Una escuela media y una escuela especial. Porque como nos mostraba recién Mariano en el mapa, las escuelas especiales llegan hasta primera junta y no llegan a Matadero. ¿Y por qué no? Si en Matadero necesitamos, si en Matadero vive gente, no hay solamente figurífico y vaca, vive gente en Matadero. Y hay chicos y caminan todos los días por la calle y estamos a la cara todos los días por el barrio. Así que les pido a las autoridades que reflexionen y bueno, y a vos te agradezco nuevamente porque bueno, tomaste el paño y lo pusiste y estamos hoy acá gracias a vos. Pero bueno, ojalá que esto replique y que sea lo mejor y bueno, que necesitamos una escuela pública de Matadero pero por los pibes y para los pibes. Gracias. Bueno, yo que les decía que es fácil hablar acá. Mi nombre es Florencia Ferro, fui ex docente de los chicos de ambos, los de séptimo hoy en día y los de primer año. Bueno, quería agradecerles a todos los que están acá, los que no están, que también apoyaron, acompañaron. Y el diputado me dio una idea al comenzar a hablar que era este marco de dicotómico, este marco de contradicciones en el que nos encontramos en este espacio poniendo tal vez la mosca en la oreja, peleando, apropiándose, también voy a unir las disculpas de Marcos porque lo que hicieron los chicos está como derecho garantizado también por la Constitución de antemano y ellos lo que hicieron fue apropiarse de este derecho que es la educación pública. pública, avalada de antemano. Entonces, cuando encontramos en un terreno donde está esta contradicción y necesitan apropiarse de los derechos, entramos en una coyuntura tal vez para hacer una crítica, para empezar a cuestionarnos si este era el debate o este es un buen espacio como para empezar a cuestionarse, cuestionarnos cómo podemos cambiar la historia. Si seguimos en un marco de tradiciones, de un saber colonizado, podría llegar a decir, una repetición que no es nuestra historia porque nosotros hoy estamos pidiendo una educación pública, una construcción de un polo educativo y es una necesidad de este contexto. Tal vez necesitamos preguntarnos más y no recibir respuestas ya dadas de historias y de contextos que pasaron otros. para poder cambiar la historia creo que está muy bueno tomar las contradicciones, las críticas, las cuestiones negativas que nos pueden llegar a hacer pensar o a rumiar o a repensar tal vez qué es lo que estamos haciendo y si esta historia que estamos viviendo es una historia que nos contaron otros, una historia que no es nuestra porque el suelo que pisamos es este. el contexto es nuestro país, nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestras calles, entonces tal vez esa crítica que podemos hacer nos sirva para construir un futuro que tal vez también lo van a pensar otros, tal vez no lo tomen como tradición y como dado, que no sea un conocimiento acabado, cosificado, cristalizado, que es este saber que hoy nos cuesta tanto sacar, erradicar de las escuelas públicas ya sean primarias, medias o académicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos descolonizar ese saber? ¿Cómo podemos romper con esas tradiciones que no son nuestras? y cómo poder cambiar un futuro haciendo realmente nuestro propio presente desde este lugar, desde una cuestión de apropiarse de estos derechos, aunque estén avalados de antemano, no importa, pero creo que si seguimos en el marco de aceptar cuestiones ajenas, historias ajenas, lo que peligra es la libertad de pensamiento, me parece. entonces si estamos censurados, oprimidos, si estamos abriéndonos, depositando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje una confianza en el que nos enseña, estamos embaucados de mentiras, ¿y cómo salimos de ahí? ¿no? Bueno, desde esta incomodidad, desde esta crítica, desde este repensar juntos y debatir, por eso me encantó que pudiéramos pensar juntos y que todo este marco de porque es impensable que estemos acá y me río porque antes le estaba diciendo a los chicos que no tengan nervios, no, no, no tengan nervios, respiren, va a salir todo bien y pensábamos en el primer taller con Silvia, con la tallerista que bueno, que no está acá por cuestiones de maternidad, decíamos, chicos, hablen, por favor, basta del mutismo, digan algo, tenemos que hacer un documental con esto, con esto, y realmente desde ese primer taller en esa cuestión de mutismo que no salía nada y que decíamos pero esto no, no nos va a salir, esto no puede ser que no hablen y hoy es impensado que estén acá y que estemos acá en este espacio tratando de cambiar la historia tratando de apropiarnos de estos derechos que están avalados de antemano. Bueno, espero que se haya entendido el mensaje, que haya sido claro y nuevamente muchas gracias a todos y espero que podamos llegar a transitar muchos, muchos derechos más desgarrados hacia nosotros y hacia los ciudadanos porque creo que esto es para muchos y tiene que serlo así. Muchas gracias. bueno, está presente también Adriana Peralta, directora de un jardín en Distrito 8 ahí en Parque Chacabuco que estuvo dos semanas sin clases por problemas también de reparación con la escuela primaria que comparten el edificio, creo que la escuela todavía tiene problemas para comenzar a sus clases por las obras que tienen que realizar, problemas eléctricos también, lo que decían los chicos, la misma patología, los mismos problemas que vemos en otro lado de la ciudad. No sé si Adriana quiere decir algo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Peralta, soy directora de un jardín de infantes del gobierno de la ciudad que está ubicado en el Parque Chacabuco y bueno, estamos con una problemática que no es ajena a muchas escuelas, escuchaba a los chicos de secundario hablando de la escuela Espora, bueno, nosotros tenemos una problemática similar, tuvimos problemas eléctricos muy serios, el año pasado tuvimos que evacuar por incendio de un tablero exterior, el de la calle por suerte, pero bueno, tuvimos que evacuar con todo lo que eso significa. Este año otra vez se produjo humo adentro de la escuela de un artefacto eléctrico, pero la verdad es que como directoras, tanto yo como la directora de primaria, no somos especialistas en electricidad, no es lo nuestro, no es de nuestra competencia. Entonces, cuando vino el bombero a mirar el tablero, nos dijo, acá tiene que venir alguien a habilitarles nuevamente este edificio porque no está en condiciones. Desde ahí empezamos a transitar este largo camino que fueron 15 días, dos semanas completas sin clases, en el día de hoy el jardín tampoco tuvo clases, pero esa es otra historia. Bueno, 15 días estuvimos esperando que empezaran a hacer obras en serio, digamos, no parches, obras que determinaron cambio de tableros que aparentemente estaban sumamente deteriorados y como además hay filtraciones tanto de caños como de losa, que también es un problema de larga data, pero que ahora recién se está haciendo algo en profundidad. La cuestión es que aparentemente toda esa agua que estaba arriba se filtró por todas las losas del edificio y los cables en mal estado y la falta de jabalina y la falta, bueno, les puedo contar algo de eso fui aprendiendo. Bueno, todo esto determinó que estuviéramos viendo cuáles eran las medidas de seguridad para nuestros nenes y nenas que entre las dos escuelas suman 500 y cerca de 100 docentes. Así sea uno, ¿no? Les digo esto nada más que por decir la cantidad y vean el tamaño de la escuela que estamos hablando. La cuestión es que, bueno, finalmente vinieron, la verdad es que tuvimos mucha ayuda de los comuneros, Rafael y demás diputados, legisladores, se fueron acercando, yo creo que la presión de todos y saben que aprendimos que, vieron cuando a veces decimos la familia tal vez, no sé, veamos si la familia nos está acompañando, cuánto le interesa a las familias nuestra educación pública y bueno, la verdad es que nosotros tenemos una comunidad de prácticamente toda la comunidad nuestra desde la Villa 1114 del barrio Rivadavia y del barrio Ilia y las familias se empezaron a acercar, primero aceptaron esta historia de que, bueno, no podíamos, no sabíamos, no teníamos y después empezaron a participar y con esto de la palabra como hablaron estos chicos que la verdad que yo me emociono muchísimo al verlos como creo que todos ustedes increíble ver chicos tan chicos y las felicito a ustedes chicas por el trabajo y dar la palabra ¿no? Y bueno, nuestra comunidad también hace años que les venimos dando la palabra la cuestión es que la comunidad junto con los docentes vinieron a la legislatura fueron al ministerio reclamaron su derecho a seguir funcionando como escuela pública y bueno, gracias a todo ese movimiento sí empezó a llegar gente y empezaron a pensar en arreglos en serio y ahora hay un plan que estaba medio perdido ahí en el tiempo que iba a ser para más adelante aparentemente se va a agilizar el inicio de este plan integral que es lo que necesitamos por supuesto que fallan cosas o ayer tampoco hubo clase falló la bomba y nosotros estamos en un subsuelo si no hay bomba no se puede bomba cloacal digo ¿no? no salen todas las aguas hervidas bueno el asunto es que estamos en vías de hacer algo pero hubo que reclamar mucho 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 esto de hacerse cargo ¿sí? nadie se hacía cargo ¿quién habilitaba? era el gran bonete en algún momento hasta que Mitigación de Riesgos bueno puso una firma que era lo que pedíamos porque yo no soy electricista no puedo habilitar un edificio público a mí me compete la parte pedagógica y administrativa y bueno eso costó pero esto que se ve acá que se ve ahí que entre todos podemos seguir sosteniendo la educación pública no me parece menor me parece importantísimo y cuando venía leí una frase en el en el subte que decía la escuela pública enseña resiste y sueña me pareció maravilloso y quería compartirla con ustedes muchas gracias acá las compañeras del laboratorio de políticas públicas nos acercaron un documento también premisas para pensar una educación pública de calidad igualitaria y democrática no sé si quieren decir aportar algo comentar algo bueno distribuyen después por favor hola qué tal mi nombre es Mercedes Romera y estoy trabajando junto con Mariana García en el laboratorio de políticas públicas básicamente el documento que en realidad es apenas una introducción a la problemática se propone simplemente abrir el debate complejizar el debate básicamente lo que estamos proponiendo es entrar al debate por el reclamo del derecho a la educación entendiendo el derecho a la educación como el derecho al acceso a la permanencia al egreso de la escuela entendiendo este derecho en los términos que implica la ampliación del derecho esto es garantizando desde el Estado las condiciones materiales para ese para ser efectivo el ejercicio del derecho así que los invitamos a leerlo a compartirlo y a aportarnos y a a devolvernos comentarios para complejizar el análisis ¿Alguien más? Sí Bueno Hola yo soy Luis soy del centro de estudiantes del comercial 12 que queda ahí en la comuna 8 en Aquino 6040 bueno nosotros es decir empezamos recién este año y bueno nosotros vemos lo que muestra el documento que es la decepción escolar la estamos viendo la vivimos que muchos chicos que entraron compañeros nuestros que entraron en primero con nosotros vemos que ahora en quinto nos llegaron es decir se ve que una gran cantidad de alumnos quedan afuera y bueno eso nos preocupa y también bueno le quería decir a los chicos que me parecen muy bien el trabajo que están haciendo la verdad que los felicito chicos porque yo también como pensaba de esa edad es decir no sabía lo que era una lucha es decir no me interesaba por nada y un chico de esa edad que esté interesado en construir una escuela media me parece muy bien así que bueno era eso y gracias a todos vamos por hoy